Marcela llama a Gaviota y le dice que ella sabe que su hermano la echó a la guerra contra ella y que le dijo que ella había visto muchas cosas en su oficina. Gaviota le dice que ella la ha hecho correr por todas las calles de Bogotá detrás de su hermano. Marcela le dice que cómo puede pagársela. Y Gaviota le dice que necesita una cita urgentemente con su abuela para allá. Marcela se sorprende. Gaviota le dice que si no ha escuchado nada por allá porque su tía y sus cuñadas armaron un saperoco porque no las invitó a una recepción. Porque ella invitó a Doña Cecilia y a los hombres pero no las invitó a ellas y entonces ellas les han armado un escándalo a su jefe. Marcela le dice que cómo así que no las invitó que gracias por invitarla. Gaviota le dice que perdón pero pues ella sabe que esos eventos a ella no le gustan. Así que Marcela va a buscar a su abuela y le dice que necesita que escuche a Gaviota, que hable con ella. La abuela le dice que ella no tiene nada que hablar con esa señorita. Además le dice que ella no va a permitir que nadie se meta con Gaviota pero tampoco quiere que Gaviota se meta en sus vías. Pero hasta ahí que no quiere nada con ella. Marcela le dice que le parece que ella sí debe hablar con ella porque han quedado muchas cosas sobre el tintero y que además se avecina en tiempos muy difíciles. Al final la convence y Gaviota va a hablar con ella. Ese video se lo subo en el próximo capítulo. ¡Gaviota! ¡Gaviota!